Buenas tardes nuevamente con todos, ¿cómo está? Buenas tardes nuevamente. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tópico muy interesante de la ingeniería electrónica que viene a ser la evolución de la fibra óptica a nivel nacional. ¿No? Para tomar este, para llevar a cabo este tema nos va, tenemos hoy día de invitado al ponente, al magíster ingeniero Jaime Rupaya. El ingeniero Rupaya es, bueno, no solo es docente en nuestra casa de estudio, él también es magíster en ingeniería electrónica con especialidad en telecomunicaciones y capacitador en temas de telecomunicación, experto en diseño, supervisión e instalación de redes y transporte por fibra óptica y microondas. Antes de iniciar les quiero recordar por favor que durante el webinar pueden ir haciendo sus preguntas para las cuales nos las deben hacer llegar a través del chat del Zoom o en caso contrario a través de los comentarios en Facebook. Al finalizar la ponencia trataremos en lo posible de darle la respuesta a todas las preguntas planteadas. Asimismo les recuerdo que deben registrar por favor su asistencia en el enlace que estaremos compartiendo con ustedes en los chats respectivos y esto con la finalidad de hacerles llegar todo el material audiovisual y diapositivas del webinar. Los invitamos por favor a seguirnos en nuestras redes en Facebook y en LinkedIn y bueno, también nos encuentran en Instagram bajo uch-perú y en Twitter como arrobochperú. Bueno, ya sin darle más preámbulo a esta introducción, quisiera invitar por favor al profesor, al magíster Ingeniero Rupaya a que nos dé esta charla muy interesante. Ingeniero Rupaya. Buenas noches señores. Como lo comentaba Carlos, mi nombre es Jaime Rupaya Arestegui y en esta oportunidad vamos a tratar de comentarles o hablar o explicarles algo acerca de la fibra óptica. La fibra óptica acá en el país, qué implicancias ha tenido, un poco de historia, qué importancia tiene la fibra óptica y cómo ha cambiado y seguirá cambiando el modo de vida que tenemos actualmente. Empezaremos con las diapositivas. Bueno, yo actualmente, como lo comentaba Carlos, soy docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades, ¿no? Llevo algunos cursos ahí dictando desde hace algunos años y aparte dicto también en otras instituciones. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la fibra óptica en el Perú. Yo egresé de la Universidad Ricardo Palma en el año 88 y de ahí tuve la oportunidad de ingresar a una empresa en Tel Perú donde he elaborado 32 años, sigo elaborando 32 años y de alguna forma he podido ver cómo ingresó la fibra en el Perú. Tuve la suerte de participar y liderar algunos proyectos referentes a lo que era la fibra óptica en el Perú y podría decirse que vi cómo nació la fibra y cómo está creciendo acá en el país la fibra óptica. Antes de entrar en el tema específico de la fibra óptica, hay algunos puntos que quería comentarles con respecto a los motores que hacen que la fibra óptica tenga la importancia que tiene ahora. Vamos a ver en principio qué pasaba en un minuto del año 2011. O sea, sitúense en el año 2011, qué es lo que sucedía en el mundo en el 2011 específicamente con respecto al Internet. Vamos a ver por ejemplo que en el 2011, en el 2011 qué es lo que sucedía en el mundo en Internet. En un minuto del 2011, se producían, por ejemplo, vamos a ver, esto de acá y ahora sí, esto está austríaco. Se producían, se compraban 710 computadoras en cada minuto. Por cada minuto 710 computadoras se vendían. Existían hackers, se hackeaban en cada minuto, 200, 400, más de 400 hackers intentaban hackear las computadoras. Había búsquedas en Google, había conversaciones a través de Messenger, 11 millones de conversaciones en cada minuto. Messenger era una plataforma que actualmente ya no se emplea, pero que en el 2011 tenía una gran acogida. ¿Qué pasó entonces ahora de 2011 al 2016? Cinco años después, en el 2016, el Internet siguió creciendo. Y por ejemplo, tenemos que en el 2016 existían 2.300.000 búsquedas en Google por cada minuto. O sea, en un minuto de 2016, 2.315.000 personas hacían alguna búsqueda en Google. Habían 44 millones de mensajes en WhatsApp por cada minuto, 44 millones. Se bajaban 48.000 apps por cada minuto en el año 2016. Entonces, la cantidad de movimiento que surge en Internet es tremendo. Se enviaban 150 millones de correos por cada minuto. 150 millones en cada minuto están circulando por Internet. Seguimos en el año 2006. Ubiquémonos ahora en el año 2019, el año pasado. ¿Qué ha pasado en el año 2019? Sigue incrementándose esto. WhatsApp, por ejemplo, las búsquedas. Las búsquedas eran más o menos 2.300.000 búsquedas a través del Google. Sigue creciendo. Correos, 150 millones de correos enviados. Estamos en el año 2016, 2019. Este es 2019. En el 2019, 3.8 millones de búsquedas. El año 2016 fue 2.3 millones. En tres años, de 2.3 subieron a 3.8 millones de búsquedas a través del Google. Las apps que se descargaban también van creciendo. Subió a 390.000. En el año 2016 habían 48.000 apps. Subió 390.000 apps descargadas. Sigue creciendo. Tinder. 1.4 millones de usuarios en cada minuto entraban al Tinder. La mayoría de ustedes ya sabe para qué es este aplicativo del Tinder. ¿No? Entonces, sigue. Los correos. En el año 2016 vimos que había 150 millones de correos enviados. En el año 2019 188 millones de correos enviados. Siguen creciendo. Entonces, así como esto podemos ir comparando qué pasaba con el Internet y estamos demostrando que el crecimiento del Internet ¿No? Está creciendo en una forma bastante bastante apresurada. El crecimiento es de forma exponencial. Tiene un crecimiento 2019. ¿Qué pasará en 2020? ¿Qué pasará en 2021? 2022 seguirá creciendo seguramente. ¿No? Entonces, primera conclusión en este momento. El crecimiento del Internet ¿No? Es exponencial. ¿Cuándo parará? No sabemos. Lo único que sabemos es que va a seguir creciendo. Primera conclusión. Ahora vamos a ver un poco qué pasa con los medios. Todo este crecimiento que están viendo ustedes o que estamos demostrando que existe en el Internet todo este crecimiento ¿Por dónde viajan? ¿Quién hace posible o qué hace posible que todo este crecimiento sea factible? Para nosotros es fácil agarrar nuestro iPhone nuestro celular hacer tipear algunas letras estar en WhatsApp pero ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es el medio que permite esto? El medio que permite que todas estas comunicaciones puedan ser factibles es a través de los sistemas o diversos medios de telecomunicación que existen. Si hacemos un repaso de algunos medios de transmisión podemos ver que los medios de transmisión pueden ser por fibra óptica a través de cables coaxiales enlaces de microondas o enlaces de cobre y metálicos cables de par los pares de cobre haciendo un repaso de estos y analizando versus distancia de cobertura versus capacidad o ancho de banda podemos ver que los sistemas por ejemplo de cobre tienen poca capacidad y poca distancia las microondas pueden llegar a mayor distancia pero el problema de las microondas es que llegan a mayor distancia pero mientras más distancia o más alcance se logre se disminuye el ancho de banda o si disminuye la velocidad o capacidad de transmisión los sistemas coaxiales nos pueden permitir un poco más de ancho de banda quizás un poquito más de distancia pero el problema que tienen los coaxiales es el excesivo ruido que se inserta las señales son muy ruidosas nos queda la fibra óptica la fibra óptica tal como está actualmente la tecnología permite grandes distancias podemos llegar a distancias que pueden llegar a los 300 400 quizás 500 kilómetros sin emplear repetidores debido a su baja atenuación o pequeña atenuación entonces con respecto a distancia la fibra óptica permite grandes distancias con respecto a su capacidad de transmisión permite grandes capacidades también actualmente existen enlaces ópticos que trabajan a 40 gigabits tranquilamente en laboratorio se han conseguido enlaces hasta de 100 gigabits pero en el campo 40 gigabits es lo que se logró ahora si a esta capacidad de la fibra se le incrementa la tecnología de WDM que es una tecnología que multiplica la capacidad de la fibra entonces por un par de fibras ópticas yo puedo transmitir capacidades del orden de los terabits ¿no? entonces por el lado de distancias altas distancias grandes distancias gran cobertura 500 kilómetros por el lado de la velocidad alta capacidad el orden de los terabits empleando tecnología de WDM entonces conclusión en esta segunda conclusión sería que en este momento la fibra óptica es la tecnología que me permite grandes distancias y grandes capacidades o grandes anchos de banda si combinamos las dos conclusiones que hemos visto hasta el momento podemos determinar que en este momento la fibra óptica es el único medio de transmisión que me garantiza poder atender toda la demanda que significa el gran crecimiento que internet está consiguiendo me garantiza que de acá algunos años con la fibra óptica es posible satisfacer esa demanda que se tiene con respecto a los sistemas de internet o a los medios de internet ¿no? entonces es por ello la importancia que tiene la internet actualmente a nivel mundial ahora vayamos a ver con respecto a la fibra óptica acá hay un parámetro que quizás todavía no hemos visto que es el problema el parámetro de costos hemos visto por un lado distancias y por otro lado ancho de banda o capacidad pero también tenemos que ver el parámetro costo que es importante en la implementación de las redes de telecomunicación ¿cómo estamos en costos? con respecto a los costos de la fibra óptica podemos desglosarlo en dos tipos de costos un costo propio del suministro o fabricación de la fibra y otro costo debido a la instalación de la fibra óptica el costo de fabricación de la fibra óptica es muy muy barato el kilómetro de fibra óptica puede costar quizás menos de un dólar por kilómetro de fibra él me refiero a los costos de fabricación ¿por qué? porque la materia prima con la cual se fabrican los cables de fibra óptica es el dióxido de silicio o sea silicio y oxígeno y el silicio y el oxígeno son los materiales que más abundan en la tierra ¿dónde se encuentran eso? en la arena del mar en la arena de la playa con dos lampadas de arena de playa se pueden hacer diez kilómetros de fibra óptica por ello el costo de fabricación también con el tiempo ha disminuido tremendamente por la cantidad de fibra que se realiza que se fabrica entonces la fibra óptica tiene dos costos costo de fabricación y costo de instalación el costo de fabricación barato nos queda pendiente el costo de instalación el cual si es muy variable depende donde lo instalo ¿no? y depende los costos depende de la cantidad depende de los volúmenes con los cuales se adquiere entonces ahí si es un poco más variable los costos de la fibra de instalación el costo definitivamente que más caro es en los diversos tipos de instalación son cuando yo voy a instalar la fibra óptica submarina este mapa muestra las diversas o el cableado de las redes de fibra óptica submarina a nivel mundial podemos ver por ejemplo por ahí que todo el planeta está interconectado a través de cables ópticos submarinos cables que cruzan el océano pacífico para unir América con Asia cables que cruzan el océano atlántico para unir América con Europa cables que rodean África cables que llegan a Oceanía cables que llegan hasta el polo norte inclusive localidad del polo norte o sea tenemos cables regados por todo el planeta para interconectar casi todos los puntos del planeta actualmente a julio de 2019 habían 380 cables operando a nivel mundial solamente cables submarinos cables submarinos es aquel cable que cruza un continente que llega de un continente a otro continente atravesando el mar estos 380 cables implican 1.2 millones de kilómetros de fibra 1.2 millones de kilómetros de fibra que están cruzando el mar si lo comparamos con las distancias de la luna es como un cable de fibra se va de la tierra a la luna cuatro veces es la cantidad de fibra que tenemos instalado a nivel mundial en cable submarino y como les comentaba como les comentaba antes este tipo de cable submarino es el que es más caro de instalar ¿no? por la misma forma los mismos retos que implica instalar fibras en el mar en el perú tenemos también cables de fibra submarina bueno no tenemos perú no tiene cables de fibra submarina mejor dicho nos llega cables submarinos al perú al perú en playa arica por lurín nos llegan tres cables submarinos de tres empresas diferentes la panam el satlan y el san uno que los tres se instalaron en el año entre el noventa y nueve y el dos mil uno ¿no? entonces estos tres cables que son de diferentes empresas telcius level 3 o empresas como este telefónic spring que han hecho un conglomerado para adquirir esta fibra ¿no? llegan todas ellas a lurín playa arica en lurín es que estas fibras entran y se interconectan a las centrales o a los nodos que se tienen de cables submarinos en lurín y de ahí se distribuyen por todo el país este punto es el punto de entrada de todo el tráfico internacional que llega al perú todo el tráfico de internet que llega al perú es a través de estos puntos ¿no? tenemos tres cables e internamente se distribuyen acá en el caso especial del panam tenemos un punto de entrada en lurín pero también tenemos otro punto de entrada en mancora son dos puntos de entrada el mancora nos sirve como enlace de respaldo en caso la fibra nacional por un desastre que hubiese se corte tenemos un anillo que entra un anillo que puede salvar algunos problemas que existiesen en caso de desastres o cortes de la fibra óptica ¿no? con respecto al cable submarino aparte de estos cables submarinos que es el más caro como lo comentaba tenemos también cables terrestres o cables que recorren todo el país estos cables que recorren todo el país están distribuidos en diferentes categorías tenemos lo que se llama el backbone o el core el backbone es como las venas o las arterias principales por donde circula la mayor cantidad de tráfico de una red situándonos en el Perú sería por ejemplo las fibras que unen los grandes nodos del Perú digamos Lima Arequipa Trujillo Huancayo son los nodos más importantes que cubren todo el país y lógicamente para ir de Lima a Trujillo tengo que pasar por Chimbote Huaraz y si me voy más al norte tendría que ir por Chiclay o Piura Tumbes entonces el backbone enlaza los nodos más principales y nos conecta con las diferentes capitales o nodos más importantes del país entonces el backbone acá en nuestro caso sería desde Lima todas las localidades más importantes o capitales de departamento ¿no? del país todo ese backbone está cubierto de fibra óptica en el Perú tenemos fibra óptica que sale de Lima y va a todos los departamentos del Perú a excepción de Loreto ¿qué más? tenemos el core metropolitano ¿qué es el core metropolitano? ya no nos ubicamos a nivel de país sino nos ubicamos a nivel de ciudad digamos Lima en Lima tengo un core metropolitano el cual enlaza los grandes nodos de Lima Miraflores San Isidro los olivos San Juan de Miraflores por ejemplo Puente Piedra los nodos más importantes están enlazados a través de un core metropolitano anillo metropolitano que también es fibra fibra óptica que une todos estos centros o distritos o nodos más importantes del core metropolitano me sigue el acceso metropolitano el acceso metropolitano ya une dentro de la misma ciudad las localidades o centros o nodos más pequeños por ejemplo si el core metropolitano esto era San Juan de Miraflores acá ya vienen los nodos más pequeños Villa María San Gabriel Pamplona Villa El Salvador por ejemplo son nodos más pequeños que no pertenecen al core metropolitano pero que también están enlazados a través de fibras ópticas todo ese core metropolitano y el acceso metropolitano también son de fibra si nos situamos en otra localidad por ejemplo Arequipa el core metropolitano podría ser las cuatro o cinco nodos más importantes de Arequipa por ejemplo Tiabaya Arequipa mismo Caima y luego ya voy entrando a los nodos o a los distritos más alejados o más a la periferia de la ciudad que es en el acceso metropolitano también ese acceso metropolitano actualmente es de fibra entonces el backbone es fibra antes este backbone en el Perú era microondas o era satélite se han sido reemplazados por la fibra óptica el core metropolitano actualmente era fibra antes estos core metropolitano qué cosa eran cables coaxiales cables multipar o microondas el acceso metropolitano actualmente es fibra antes qué cosa eran cable coaxial cable multipar quizás microondas ahora aquí queda la última etapa el acceso o bucle local el bucle local es llegar ya a donde está el usuario es llegar a donde está el que requiere el servicio el que necesita el servicio en este caso quién es el que requiere el servicio por ejemplo un campus universitario digamos estamos hablando del nodo de carabahillo en el nodo de carabahillo no el campus universitario de las diversas universidades que están allá por la universidad universitaria por ejemplo puede ser la UCHO todo el campus está conectado por fibra antes esto era por un cable multipar o un enlace de microondas por ejemplo los coliseos estadios ¿no? o centros de esparcimiento también son fibra óptica antes eran microondas o cobre los centros comerciales los malls que están por toda esta zona antes también eran multipar actualmente ya los centros comerciales están conectados por fibra tenemos las zonas residenciales la centra los complejos habitacionales los complejos habitacionales por lo general tradicionalmente se empleaba cable multipar actualmente las nuevas instalaciones están llevando que los complejos habitacionales los nuevos edificios que se construyen se están llevando de frente fibra óptica a través de la tecnología denominada X-PON la tecnología G-PON o X-PON ¿no? E-PON son tecnologías que permiten llevar la fibra hasta el usuario que mediante una fibra se le da servicio de voz servicio de datos y servicio de televisión o video mediante una sola fibra óptica ¿no? entonces ¿qué estamos demostrando con estos gráficos? que la fibra óptica está logrando abarcar cada vez más y está cubriendo y está llegando hasta directamente al usuario desplazando poco a poco las otras alternativas que se tenían de los cables desnudos sistemas arcaicos cable multipar que cada vez hay menos los cables coaxiales con los problemas que tienen las microondas el satélite y todo esto está migrando a enlaces de fibra óptica que es lo que acá en el país también estamos realizando llevar fibra óptica hasta el usuario vamos a ver un poco ahora ya hablando del país qué pasaba en el país con respecto a la fibra óptica cómo era cómo llegó la fibra óptica acá al país podemos hacer dividir aquí en las telecomunicaciones en el país antes del año noventa y cuatro y después del año noventa y cuatro creo que es un punto intermedio un punto crítico un hito que se dio ahí pero para ser más exactos creo que habría que hablar a poner un hito previo el año setenta y uno mil novecientos setenta y uno cómo eran las comunicaciones antes del año setenta y uno totalmente arcaicas no existía satélite no existía fibra óptica no existía microondas lo único que había era comunicaciones a través de postes y postes y un cable de cobre o un cable metálico que unía los postes eso se llamaba sistema de onda portadora y en el mejor de los casos un enlace de radio en la banda de HIF que era un sistema que no tenía calidad de servicio antes del año setenta y uno aquí en el Perú del setenta y uno hubo una mejora vino un gobierno militar en este caso de Velasco Alvarado que implementó una red de microondas en ese momento era lo último en tecnología una red de microondas que unía Piura Lima Arequipa Tangna y un ramal a Cusco Puno y otro ramal a Huancayo un enlace de microondas luego también se implementó un enlace satélite en Lurín un satélite que nos dio la salida al mundo recuerden que antes del setenta y uno no existía la fibra óptica entonces con este satélite con esta estación terrenal de Lurín que se inauguró en el setenta y uno se pudo ver por ejemplo las primeras pisadas del hombre a la luna en directo ¿no? entonces eso fue después de setenta y uno entre el setenta y uno y el noventa y cuatro no hubo crecimiento se instaló la microondas se instaló la estación de Lurín satélite pero hasta el año noventa y cuatro no hubo ningún tipo de crecimiento pero la demanda seguía aumentando los usuarios seguían creciendo entonces un hito ahí fue en el año noventa y cuatro antes del año noventa y cuatro existían dos empresas en el país de telecomunicaciones solamente dos empresas la compañía peruana de teléfonos que atendía todo lo que era la telefonía en Lima y en Tel Perú que era la que atendía todo el tráfico telefónico a nivel nacional excepto Lima y tenía la larga distancia en el año noventa y cuatro con el gobierno de Fujimori vende estas dos empresas hace una licitación y decide vender las dos empresas antes de la venta en todo el Perú teníamos solo setecientos cincuenta mil teléfonos en todo el Perú setecientos cincuenta mil teléfonos de veinte millones de población que éramos en esa época si alguien quería un teléfono tenía que esperar cinco o seis años y le costaba tres mil o cinco mil dólares pregunten a sus padres a sus papás cómo era antes esto de todas las localidades que había en el interior del país el ochenta por ciento no estaban atendidas o si estaban atendidas eran por enlaces totalmente obsoletos solamente doscientas localidades tenían servicio telefónico a nivel del Perú eso era antes del noventa y cuatro con la CPT compañía de teléfonos y Intel Perú que eran empresas estatales Intel Perú estatal y compañía de teléfonos semi estatal se decide vender las dos empresas y lo compra en el año noventa y cuatro telefónica del Perú adquiere las dos empresas para esto telefónica del Perú en un concurso paga dos mil dos millones de dólares que era el costo que telefónica que compró a las dos empresas ganó la licitación pero hay que tener en cuenta que el gobierno cuando dio el precio base por esta venta el precio base fue de quinientos cuarenta y seis millones telefónica pagó casi cuatro veces más y el segundo puesto ¿cuánto ofertó? ochocientos cincuenta y siete millones y el tercero ochocientos tres millones entonces con dos mil dos millones compró lo que era la CPT y Intel Perú y ¿qué venía con eso? un contrato por veinte años que se venció en dos mil catorce y fue renovado por otros dieciocho diecinueve años más ¿qué más venía con eso? un exclusividad o monopolio del servicio de telefonía y larga distancia en el Perú por cinco años del noventa y cuatro al noventa y nueve nadie podía entrar en el Perú solamente Telefónica tenía la exclusividad ¿no? de vender y hacer el servicio de larga distancia ¿qué más venía con esto? que Telefónica tenía que invertir mil doscientos millones más de dólares en sistemas o en mejorar la red tenía que instalar un millón y medio de líneas en cinco años antes teníamos setecientos cincuenta mil en toda nuestra vida republicana y en cinco años tenía la obligación de duplicar eso duplicar la cantidad de líneas ¿qué obligaciones más tenía por ahí que hacer? antes teníamos solamente doscientos centros rurales con servicio telefónico Telefónica tenía que incrementar de doscientos mil quinientos centros rurales más ¿no? inclusive tenía que incluir todas las localidades que tuviesen más de cinco mil habitantes entonces fue un gran reto ¿no? que se que se consiguió y esto hizo como que el servicio telefónico en el país crezca bastante y actualmente si alguien quiere un teléfono llama y al día siguiente le están instalando el teléfono y muchas veces gratis es posible ahora tener en la sierra en la selva muchas localidades con quinientos mil personas que viven ahí que tengan servicio de telefonía servicio de telefonía celular y puedan ser atenderse bien antes eran clásicas esta foto de acá muy común pregunten a sus abuelitos o sus papás que para llamar por teléfono teníamos que hacer cola en un ring en un monedero hacer cola para que nos puedan hacer una llamada y si pasabas de tres minutos toda la cola te comenzaba a gritar para que salgas y venga el que sigue haciendo cola para llamar por teléfono ¿no? entonces esto era la situación que se tenía hasta antes de de 94 ¿qué tenemos actualmente ahora? ¿cómo es nuestra planta? actualmente la cantidad de fibra que tiene el Perú actualmente ya no hay un solo operador tenemos 17 operadores que tienen la posibilidad de implementar redes telefónicas o redes de telecomunicaciones en el país la cantidad de fibra que se tiene es de 69.200 kilómetros de fibra a diciembre del 2017 esta fibra tiene dos categorías intermetropolitana e intrametropolitana la intermetropolitana es aquella fibra que une dos áreas metropolitanas diferentes por ejemplo uno Lima con Guacho Guacho con Barranca Barranca con Pativilca Trujillo con Chiclayo Chepén con Guadalupe son fibras que unen centros urbanos diferentes esa es la fibra intermetropolitana y la fibra intrametropolitana es aquella fibra que está dentro de la urbe lo que está de arrojo la intra es la fibra de azul y el inter perdón inter es la fibra de azul la que une centros urbanos y la intrametropolitana es la que está dentro de las localidades o sea la fibra que está dentro de Lima o la fibra que está dentro de Trujillo une diversas localidades dentro de la zona ¿no? de 69.000 kilómetros 36.000 son intermetropolitana y las diferencias son intrametropolitana a esto hay que añadir 31.000 kilómetros más que están en proceso de implementación a cargo de Fritel mediante 21 proyectos cabe indicar que si observa en la figura el mapa toda esta es la cantidad de fibra que tenemos y acá hay un reto que nos queda pendiente Iquitos Iquitos no tiene conexión actualmente por fibra óptica y Iquitos no se conecta con el resto del país es un gran reto que nos queda pendiente por hacer de los 17 operadores 4 o 5 son los que tienen casi el 90 95% de la planta instalada el resto de los operadores tienen muy poca cantidad de fibra Azteca Vitel Telefónica América Móvil e Internexa son los que tienen la mayor cantidad de fibra Azteca lo tiene gracias al proyecto de la red dorsal que por ahí quizás hayan escuchado ¿no? la red dorsal le permitió a Azteca implementar fibra óptica en el Perú y con esto tiene una concesión de 20 años que se vence en el año 2036 dentro de la fibra intermetropolitana que es la fibra que une diferentes ciudades el que más fibra instalada es Azteca como le decía gracias a la red dorsal luego sigue Vitel que ha hecho un gran crecimiento en estos últimos años Telefónica América Móvil e Internexa y dentro de los que tienen mayor cantidad de fibra intrametropolitana o sea la fibra que está dentro de las localidades el que mayor cantidad es Vitel Vitel gracias a una gran cantidad de fibra que ha atendido o fibra de alta capacidad ha regado las ciudades con fibras de más de 128 fibras cables de gran capacidad en todas las zonas urbanas cabe indicar también acá un dato importante es que en el Perú tenemos 194 provincias y de las 194 186 llega fibra de algún operador solamente hay ocho provincias a los cuales no tenemos fibra esas provincias están en Amazonas Loreto Ucayali que si recordamos el mapa son los que están por acá provincias de Amazonas provincias de Loreto y provincias de Ucayali son estas provincias donde no llega la fibra óptica por el momento es un gran reto también que nosotros tenemos que ver la forma económica de llevar fibra en estos lugares es importante comentar acá el proyecto de la red Opsal que es un proyecto que empezó en el 2012 cuando se promulgó una ley de promoción de la banda ancha en la cual se dijo que debíamos optimizar las fibras que se debían mejorar y se debería tender fibra óptica está demostrado que poniendo internet incrementando el ancho de banda de internet en una sociedad esta sociedad crece y aumenta el PBI su producto bruto interno conociendo esto en el 2012 se dio una ley que promulgaba y se daba un impulso que se desarrolle la banda ancha en 2014 se firma un contrato con Azteca y se le dice que construya la red dorsal esta red dorsal debía instalar fibra en 22 capitales de departamento y 180 provincias red de alta capacidad de WDM esta red se acabó en el 2016 con 13.500 fibras 13.500 kilómetros de fibra y se le dio a Azteca para que administre esta fibra actualmente por problemas de costos no se está explotando adecuadamente esta red que es muy grande como complemento a esta red dorsal FITEL que es el fondo de inversión en telecomunicaciones ha creado 21 proyectos regionales que es esto como ya tengo la fibra en la capital del departamento ahora tengo que llevar la fibra de la capital del departamento a todas las provincias y distritos con estos 21 proyectos la idea es llevar fibra a más de 1500 distritos de los 1800 que tiene el Perú o sea todavía nos quedarían 300 distritos este proyecto de FITEL en muchas localidades ya ha sido concluido como en Huancabelica Purimacayacucho ya está culminado a cargo de Gila Tujón en Lambayeque no se pudo culminar por los problemas que tenemos del COVID pero se espera que se culmine apenas se levante este problema esto está a cargo de Telefónica y luego tenemos otras tres localidades como Piura, Tumbes y Cajamarca en la cual no se pudo culminar la obra estuvo a cargo de una empresa llamada Redes Andinas y incumplió el contrato y estas tres más la catorce que quedan que son diecisiete existe intención del gobierno de una vez que se pase este problema del COVID licitarlas e implementarlas ojalá se puedan culminar antes de julio dos mil veintiuno para entrar al bicentenario con una gran cantidad de fibra en el país acá hay dos fibras que me interesaría me gustaría tener unos minutos para comentar de esto son unas nuevas experiencias tenemos una experiencia de fibra óptica subfluvial o sea fibra óptica por el río empleando los ríos como vimos que en Iquitos no tenemos fibra hay la idea de llevar fibra óptica desde el puerto de Santa Cruz en Yurimaguas hasta Nauta el puerto de Nauta que está a cien kilómetros de Iquitos acá si hay fibra existe fibra terrestre a través del río o sea tender fibra dentro del río es un reto es un buen proyecto ya se está implementando una empresa privada está a cargo de esto y ojalá que para el próximo año también se pueda culminar esta fibra si podemos llegar a Iquitos hay un proyecto de Ministerio de Transporte y Comunicaciones de esta fibra llegar a la última parte del Perú que no es atendida la frontera con Brasil la frontera con Colombia pero esto ya a través de enlaces de microondas enlaces de microondas con radios de alta capacidad torres de gran altura esta sería una fibra óptica subfluvial y otra nueva experiencia también es la fibra óptica sublacustre o sea fibras a través de las lagos en el Perú tenemos el lago Titicaca el lago Titicaca es el lago más alto del mundo y dentro del lago hay dos partes lo que le llaman el lago mayor y este chiquito de acá que es el lago menor en el lago menor se pretende hay islas hay un archipiélago de islas que pertenecen al lago de peruano la isla de Caná isla de Yote isla de Anapia hay un proyecto que se espera que culmine a fin de año que piensa tender fibra a través del lago desde el puerto de Unicachi llevarlo a estas islas es un buen proyecto cuatro kilómetros de fibra es una bonita experiencia también aquí en el país de llevar fibras sublacustres hasta acá más o menos he tratado de dar un panorama general de lo que son la fibra óptica algo de historia de la fibra en el Perú no sé si a ver conversando con César tenemos algunos minutos o estamos ya con los tiempos ingeniero bueno este y así justo estamos ¿no? culminando ya la charla nos ha vencido un poquito el tiempo está definitivamente muy interesante pero bueno ahora por cuestiones de tiempo lamentablemente vamos a tener que pasar a las a las preguntas ¿no? sí bueno nuevamente darle muchas gracias a usted y bueno ahora no recordarles a los participantes que también nos olviden por favor de llenar el formulario de asistencia que se va a colocar en los chats respectivos y bueno sí vamos a iniciar que haya una que otra pregunta de los participantes pero a mí me queda un poco la duda y de repente usted un poco más una pregunta personal digamos ¿no? aquí en casa he estado evaluando porque ahora sé que pues que Movistar claro están creo ofreciendo este servicio de fibra óptica ¿no? con el FTTH y ahí pues uno lee sus propagandas y dicen ¿no? sí hasta mil ¿no? mil mil un giga claro un giga un gigabit etcétera o claro creo que es un poco más digamos mesurado pues dice 400 megabits etcétera ¿es eso realidad? si uno digamos si yo me instalo en los siguientes meses ¿voy a llegar a esas velocidades? o es digamos solamente por la propaganda el ofrecimiento y va a ser mucho menos lo que uno recibe en casa ya buena pregunta gracias a ver habría que entrar a detalle pero te doy al nivel general porque por los tiempos como me dices en principio esa tecnología se llama la tecnología G-POM con la tecnología G-POM yo puedo llegar con la fibra hasta la casa ahora esa tecnología ¿qué dice? esa tecnología dice que yo tengo un gigabit para repartirlo entre doscientos cincuenta y seis abonados o sea ese gigabit es para doscientos cincuenta y seis ¿qué significa? que si tú me pides un gigabit y si lo puedes pagar te doy el gigabit a ti pero hay doscientos cincuenta y cinco abonados que no tienen servicio en teoría si es posible atender el gigabit en teoría siempre y cuando también tengas el dinero para pagar ese gigabit que seguramente es un costo elevado si tuviese el dinero en teoría si te puede dar pero hay doscientos cincuenta y cinco abonados que no se quedarían sin servicio entonces la idea de esta tecnología de Japón es dividir entre esos usuarios y que todos tengan una capacidad limitada ahora uno en casa ¿podrá consumir un gigabit de información? es un poco ilógico entonces se ha hecho un estudio de demanda para que la demanda tenga más o menos algo sea más realista ¿no? esa es la duda sí ya listo muchas gracias ingeniero ahora bueno como le he dicho hay preguntas de participantes aquí hay una buena pregunta me parece un participante pregunta ¿actualmente qué desafíos en el marco legal se ven o serían necesarios para modificar ¿no? para conseguir un mayor despliegue de conectividad de internet por fibra óptica a nivel nacional en realidad desafíos yo creo que tenemos bastante cantidad de fibra hemos visto que hay una buena cantidad la fibra que ha hecho Azteca por la red dorsal ha cubierto casi todo el país tiene casi 90% de las provincias cubiertas y está subutilizada no se está empleando esa fibra de toda su capacidad habría que hacer números pero me temo que el menos del 5% o menos perdón menos que el 10% de esa fibra está siendo usada entonces hay fibra instalada pero que no está siendo empleada el problema aparentemente son problemas legales son costos ya que cuando se empezó la fibra en el año 2014 2012 se dio un costo a la fibra ¿no? de 27 dólares por mega que ese costo se mantiene hasta ahora pero como esto ha evolucionado ese costo tiene que bajar pero hay problemas legales para poder bajar esos costos entonces tenemos una fibra subutilizada yo creo que como fibra tenemos red de fibra pero hay que aprovechar lo que tenemos en principio sí listo gracias ingeniero aquí una pregunta más nos pregunta otro participante ¿cómo saber qué tipo de fibra óptica utilizar para la implementación de proyectos dorsales y bueno y además qué tipo de prueba post conexión serían necesarias a realizar hay todo un protocolo de pruebas de aceptación de las fibras en las cuales se prueba se prueban los empalmes se prueban los conectores se prueba la capacidad de transmisión de la fibra ¿no? hay un certificación de bajo nivel hay un certificación de alto nivel hay equipos especiales como un OTDR ¿no? un medidor TPMD que se usan para hacer estas pruebas habrá que ver en principio cuál es el uso que se le va a dar a la fibra para darle un protocolo específico por ejemplo si yo voy a atender una fibra en la que solamente voy a transmitir para un partido de fútbol es diferente el protocolo de pruebas de esa fibra versus otra fibra que va a servir a un operador para transportar señales del orden de los terabits entonces dependiendo de la capacidad es que los protocolos se diferencian Listo gracias ingeniero aquí otra pregunta justo usted creo que mencionó ya algo en la charla un participante aparentemente estuvo hace poco en Iquitos me comenta y dice que la cobertura ahí es muy mala ¿no? ¿qué proyectos hay a futuro para que la fibra ahí sea más digamos haya realmente una cobertura completa ¿no? de fibra claro como les comentaba hasta el año dos mil cuatro dos mil seis dos mil siete Iquitos su cobertura era pésima la atención era por satélite poca capacidad y cara en el dos mil siete dos mil ocho me parece se puso un enlace de microondas con quince repetidoras que llegaban hasta Iquitos cruzando toda la selva ojo que para Iquitos no hay carretera la única forma es por vía lacustre para llegar de Yurimagos a Iquitos se demora diez días en bote entonces es muy bueno entonces es la red de microondas que se instaló se saturó rápidamente y ahorita está saturada y no tiene más capacidad por eso no es posible la única solución de atender como les comentaba en las primeras diapositivas la única manera de atender y satisfacer la demanda es con fibra óptica y no hay fibra ahora les comenté que hay un proyecto que está pensando colocar fibra por ahí leí que ya le llegó la fibra están buscando un barco adecuado para atender la fibra tiene que ser un cable especial voy a tratar de buscar más información pero parece que esto ya está se está concretando a través de una empresa privada inclusive los equipos creo que es el de un proveedor Huawei creo que es el que está o piensa implementar estos equipos ahí listo ingeniero y bueno para allá antes que nos dan el tiempo con la última pregunta aquí me comentan los proyectos que hay de dar al usuario fibra es solamente FTTH o también es este combinado que creo que hay con cable que se denomina creo HFC no sé va a haber eso en Perú también a largo plazo o solamente FTTH no 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 tenemos los dos en Perú actualmente tenemos FTTH que lo brinda Movistar y lo brinda Claro FTTH es una fibra perdón la fibra HFC perdón HFC es híbrida fibra coaxial esta fibra ya existe a cargo de Movistar y a cargo de Claro y por esto es fibra que sale de un nodo llega a un punto en ese punto la fibra se convierte los equipos en un cable coaxial y el cable coaxial llega a la casa limitaciones puede llegar a 20 o 30 megas de velocidad y la otra es la FTTH o sea fibra hasta la casa también tenemos fibra también Claro lo está haciendo y también lo está haciendo Movistar los nuevos edificios por ejemplo actualmente se están cableando con fibra de frente a la casa edificios nuevos tenemos fibra directamente a la casa Ya entonces uno podría concluir que a la larga sería mejor escoger pues el FTTH para digamos algunas personas que necesiten por alguna razón súper velocidad pues es lo más recomendable diría usted ingeniero lógicamente siempre y cuando se tenga el dinero para pagar eso claro claro es el detallito pero bueno vamos a ver qué se hace ingeniero ingeniero bueno le agradecemos realmente muy buena charla realmente un tema pues que es actual definitivamente y va va a dar para hablar para muchos años vamos a ver cómo se desarrolla esto acá y bueno quisiéramos nuevamente agradecerle a usted que se ha dado un tiempo para poder ponernos un poco al día nosotros aquí aportando con sus ideas y experiencias que tiene acerca del tema y esperamos ya pronto en su futuro cercano tenerlo nuevamente para que nos dé un poco las actualizaciones o qué ha estado pasando con este tema la fibra óptica bueno y nuevamente también agradecemos a nuestros participantes que han estado aquí presentes y quisiéramos recordarle que por favor nos están todos invitados a seguirnos en Facebook y LinkedIn que nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades y en Instagram bajo uch-perú o en Twitter arrobo ch-perú bueno nuevamente Ingeniero Ropaya le agradezco mucho el tiempo tomado y bueno que tenga muy buenas noches haz una próxima oportunidad Ingeniero ok César gracias a su gusto a su disposición en cualquier momento hasta luego Ingeniero Chau